Bienvenidos al curso virtual del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual consiste en la revisión de la normativa y las herramientas de contratación para el sector y su aplicación en el marco constitucional vigente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expedida mediante registro oficial 395 del 4 de agosto del 2008. Publicada en el Portal de Compras Públicas como único sistema informático del proceso de contratación pública en el Ecuador. Recordarles que el proceso de contratación pública hoy en día ha sufrido un proceso de transformación. Se están ejecutando varios ejes de acción, los cuales están marcados en Primero, estandarización de las normativas de compras públicas. Segundo, inclusión económica y solidaria. Tercero, transferencias de conocimientos y tecnologías. Cuarto, sustitución de importaciones. Quinto, liquidez para pequeños proveedores. Y sexto, revolución ética y transparente. Procesos que están siendo aplicados y desarrollados por el Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales SEC y AEM, que es la entidad ejecutora del evento y que cuenta con el aval del CERCOP otorgado sobre la base de la experticia y experiencia y profesionalismo con que cuenta esta importante entidad capacitadora del Estado. Concluyo motivándolos a todos ustedes a que aprovechen de esta herramienta informática que les permita acrecentar sus conocimientos en los procesos de contratación pública. De esta manera, ustedes estarían siendo partícipes de la inclusión económica y social de los sectores más prioritarios, de la diversificación de la economía y, por lo tanto, de aplicar herramientas de manera eficiente, ética y transparente a nivel nacional. ¡Gracias!